Esta tarde Lali Orozco ha recibido de manos del presidente Vivas el premio María Deza 2014, galardón que reconoce a la mujer ceutí del año y que alcanza ya su 19ª edición. El acto, presentado por Beatriz Palomo, ha contado con la participación de antiguos alumnos suyos que han destacado su labor humana y educativa. Lali se ha caracterizado por su implicación y compromiso, vinculada al mundo educativo, asuntos sociales, ambiente cofrada y carnavales, ha querido compartir su premio con sus amigos, algunos de los cuales ya no están. Pues no ha faltado nadie en felicitarme y demostrarme su calor, su cariño en todo este año. Y para finalizar, a la responsable de que yo esté hoy aquí, mis grandes amigas, Luisa, Ana y María Jesús. Gracias. El presidente de la ciudad resaltó que se trata de un premio merecido, calificando a Lali Orozco como una mujer apasionada con su trabajo, con su tierra y con sus tradiciones. Pero en 1971 ingresó Lali en la función pública. Y desde entonces, una trayectoria ejemplar, brillante y modélica. Y el mejor ejemplo nos lo han dado tus niños esta tarde aquí. Es una mujer apasionada por la vida. Por eso, Lali, yo te deseo que la vida te siga ofreciendo lo mejor. María de Eza, mujer ceutí del año 2014, Lali Orozco. Gracias. 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 Querida Mabel, querida Lidia y demás miembros deputados, gracias. Gracias. No me imaginé estar. No me imaginé estar, perdoname. Nunca me imaginé ser merecedora de este premio cuando Mabel me llamó para comunicarmelo. La emoción fue tan grande que me puse a llorar. Es un orgullo ser galardonada por el mismo premio que han recibido anteriormente mujeres de esta ciudad. Gómez, perdón, Gómez, a la que me vaya a permitir rendir este pequeño homenaje, aunque ya no está entre nosotros, siempre estará en mi recuerdo y en mi corazón. Con vuestro permiso voy a compartir este premio con dos mujeres que formaron parte de mi vida. Con una compartí trabajo, pena y alegría y un sinfín de momentos inolvidables. Mi querida amiga y compañera de trabajo, Enriqueta Ruiz Lillo. Y con mi hermana África, que hoy estaría feliz, llena de orgullo, por el gran honor que estoy recibiendo. También con mi hermano Rafael, que por desgracia tampoco está aquí conmigo, disfrutando de este momento tan especial. No se me puede olvidar dar las gracias a los medios de comunicación, por su muestra de cariño y afecto. A toda la ciudad decente a la que tanto quiero, pues no ha faltado nadie en felicitarme y demostrarme su calor, su cariño en todo este año. Y para finalizar, a la responsable de que yo esté hoy aquí, mis grandes amigas, Luisa, Ana y María Jesús. Gracias. Gracias a todos por este gran honor. Gracias. 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 Gracias.